Pantalla de Galici, caída, complicada la resolución, pero la entierra finalmente, talla, arengo, rompimiento, doble paso, qué lindo lo del potrillo, doble de regatas, viene el retroceso defensivo de Perestapia, Fernández flotadora con todo el espacio del mundo, es doble de regatas, al otro lado para Fernández, rompimiento, flotadora, bien defendido, pero mucho mejor la resolución de Fernández, a la carrera no, se frena Paolo, Tabárez sí, a la carrera, el pato, triple de regatas, Paolo, carreras sobre la marca, el dominicano, todo red, qué lindo que esquiva la defensa, mejor apertura para carreras, a ver ahora, Javier solito y solo, nuevamente, no falla, argentino, Corbalán salía rápida para carreras, que esquiva muy bien, arengo, uno contra uno, freno, el tiro, todo red, doble de regatas, Potrillo, freno, su mano hábil, de media vuelta, ese es su radio de tiro, me has dejado sin palabras, sí, sí, Tabárez, y mirá, Leandro, carrera sobre la chicharra, otra vez, el dominicano, está en su cumpleaños, regatas corrientes, rutina de Galici, el Potrillo, a distancia, Torredo, otro más para regatas, Corbalán, quedó con Vicens en el cambio de marca, de pique para talla B, Galici, parece un libre desde la esquina, y lo convierte, acelera regatas, transición para arengo, nadie, nadie, ajustó por el eje de cancha, Solito, el Potrillo, doble de regatas nuevamente, cuatro, arengo, ah, da carrera, Juan Pilar, con lanzamiento, cachetea, Llamales, doble de argentino, que tiene una rotación corta y todo puede pesar, a ver, Tabárez, Solito, Pato, triple de regatas, allí lo agarra en movimiento, buena, descarga, David Loza para Levy, qué oportunidad, qué desperdicia, mira, mira cómo la paga, y el desarrollo del partido no es muy diferente, 31 puntos arriba, está Quimza, qué volcada, mientras tanto, de carreras, importantísimo lo entrenó el argentino, leyendo la situación y construyendo hacia adelante, carreras, Paolo, desde el eje de cancha, Torredo para regatas, recibe Galici, Solito, en la pintura, buena lectura. ¡Gracias!